Lo que pasa en El Salvador no queda en El Salvador. En una frase así podría resumirse cómo la comunidad internacional ha percibido que el Parlamento centroamericano, bajo las riendas del oficialismo, destituyera el sábado al fiscal general del país y a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Una primera acción parlamentaria que no solo ha sido tildada de ataque al Estado de Derecho, sino que hace ruido por tratarse de funcionarios hostiles al presidente Nayib Bukele. Del lado europeo, la inquietud la expresó el representante Josep Borrell sobre la independencia judicial. Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador, que cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes. Mientras que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en la misma línea de la ONU, pidió cuidar la Constitución Nacional. Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. Pensando solo en esa economía, más de 20 organizaciones civiles temen una posible crisis más allá de la institucional. Una crisis que no solo la misma sala la declaró inconstitucional, al no tener el debido proceso, sino que podría agudizarse ya que Bukele ha evocado otros despidos. Aquí nos costó 30 años votar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaba con la vida del pueblo y ordenaba asesinatos desde las instituciones. Hay videos de eso. El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Se van todos. En el mismo tuit, el mandatario, apelando a Nicaragua y Honduras, solicitó a la comunidad no intervenir en sus asuntos internos.